Hola, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El video de hoy se trata de haciendo chimol con esta máquina. Esta máquina la compré en Amazon. Me costó creo como 50 dólares y la verdad que me ha encantado mucho porque hacer chimol es súper fácil con esto. Antes me tardaba horas haciéndolo cuando lo picaba a mano porque no soy muy rápida. Aparte que después me dolían mucho las manos, pero con esto me encantó. Lo único que les recomiendo es que si van a hacer el tomate, usen tomate un poco verde porque si está muy maduro, esto tiende a hacer como puré. Pero de ahí me encanta. Ahora estamos haciendo el chile verde y lo pica súper lindo. Ahora vamos a hacer la cebolla. La pongo por mitad porque una cebolla como es como medio redonda no cabe. Y lo que sí que les digo es que traten de poner otra cebolla antes de que se acabe como el segundo pedazo porque eso evita como que mucho desmadre de acumulación. Ahí no sé si ven como el tomate. Ya les voy a marcar dónde. Pero si lo hacen de esta forma, queda súper bien y no se hace tanto chiquero en esa parte. Que después toca que estarla limpiando muy seguido. Pero de esta forma siento que es mucho más fácil. Y así fue como me quedó. Espero les haya gustado. Nos vemos. Adiós. Adiós.